La filigrana es una técnica órfebre. Es un arte milenario que tiene sus orígenes en China. Trasciende a Europa para posteriormente llegar al continente americano. La filigrana se puede trabajar con finos hilos de metal y con delgadas tiras de papel. En Salamanca, Silvia Gaitán Ornelas es una destacada artesana que trabaja esa técnica con papel. Se trabaja con el papel. Yo uso dos técnicas. Una se llama killing, que es el papel enrollado, en un momento se los presentó. Y la técnica que yo utilizo principalmente en mis cuadros es la técnica de filo, que es pegar el papel de forma de canto. En un taller infantil de una feria, Silvia se encontró con la filigrana. Desde entonces, han sido cientos de horas de trabajar con papel de colores, navajas, reglas, enrolladores y pegamento para dar forma a cuadros y bisutería en collares, aretes y llaveros. Una manualidad que encontré, o que ella me encontró a mí, la fui tratando de perfeccionar y ponerme nuevos retos y hacer nuevas figuras. Y lo más emocionante es que a la gente le gustaba y lo mejor es que me las encontraba. De un hobby lo empecé a convertir en como un trabajo. Había días que le dedicaba 10, 12 horas. El talento, la creatividad, la paciencia y la pasión que plasma Silvia en cada una de sus obras, le ha permitido traspasar la barrera nacional y llegar a países de América y otros continentes. Sus trabajos en filigrana han llegado a Japón, Australia, Estados Unidos y Canadá. Es tan satisfactorio este tipo de cosas, es muy apreciado por los extranjeros y muy bien pagado. Entonces, satisfacción es de que aprecien tu trabajo y aparte me lo paguen. Pues que genial. Silvia Gaitán Ornelas, la mujer, la hermana, la madre de familia, la arquitecta de profesión, la artesana de la filigrana que tiene el don de convertir algo ordinario en algo extraordinario. En las imágenes Leopoldo Ramírez, Alejandro Vizcaíno, Meganoticias. Gracias por ver las noticias.